Ya prácticamente estamos con la recolección del café en cantones como Pérez, Saledón y Cotobrus en la zona sur, por lo que se trabaja de lleno en las medidas oportunas para el ingreso de mano de obra extranjera en este tiempo de pandemia por el COVID-19. En ese sentido, las diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, Agricultura y Ganadería y Café, Migración y Extranjería, municipalidades y demás están participando de lleno en aplicar los protocolos pertinentes para evitar un mayor contagio. Según explicó el director regional de Salud, Cristian Valverde, estas personas tendrán un carnet sanitario binacional. La intención es que solo ingresen las personas que vienen a la recolección y se está coordinando con los productores para que se haga aislamiento en las fincas. Respecto a las medidas que se están tomando en los cantones donde participa la cosecha de café de población indígena, no ve bugle, se han tomado una serie de medidas y existen protocolos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se han enfocado en esta población migrante. El MAC, como responsable de estos protocolos, ha establecido medidas donde hay aspectos sanitarios, aspectos migratorios, aspectos de trabajo que son tomados en cuenta para asegurar el ingreso de estas personas al país cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y los dinamientos nacionales. Entre estos va a existir un carnet sanitario binacional que se ha instado entre el Ministerio de Salud de Panamá y Costa Rica. Las direcciones de migración han establecido protocolos para que solamente ingresen las personas que se van a necesitar para la época de recolección de café y se han estado tomando medidas con los finqueros, con los productores para asegurar los periodos de aislamiento en las fincas. Como parte de esas acciones, este viernes habrá reuniones importantes en Pérez Ceredón con representantes de las diferentes instituciones a nivel nacional con el fin de ampliar más detalles sobre los protocolos a aplicar en el Cantón.